El motivo por el cual el Pipita Higuaín seguramente juegue el mundial son los chicos de revanchistas, ellos son los que le dan el ánimo Le dan letra Le dan letra Ah, que brillante Le dan letra al Pipita Higuaín Y estamos con Fer Bertuccio, cantante revanchista Fer, Tantiaguri, ¿cómo va? ¿Cómo andás, bebé querido? ¿Todo bien? Impresionante el Pipita Higuaín Impresionante, una sorpresa enorme para nosotros Nos dejó helado en el buen sentido Estábamos muy contentos porque no lo esperábamos ¿Ustedes sabían que él era fanático de revanchistas, que escuchaba la banda? Porque a ver, San Paoli, como decía Martín, escucha el Indio Callejeros Y lo dice públicamente Yo al Pipita no lo había escuchado públicamente Decir que escuchaba y se inspiraba en revanchistas No, la verdad no sabíamos y cada día nos sorprendemos más Que haya más jugadores que escuchan la banda, ¿viste? O sea, nos sorprendemos en los Instagram cuando aparecen frases nuestras Y decimos, ¿cómo llegó la canción nuestra a tal jugador? Eso creo que viene ligado a que hace cuatro años que nosotros estamos muy cerca de todo el tema del fútbol Tuvimos muchas situaciones referidas a eso y creo que viene por ahí Escucha, ¿y al Pipita intentaron contactarlo, al Pipita? Y ayer estuvimos viendo si podíamos contactarlo Pero vamos a ver gente que nos pueda acercar a él A ver si le podemos llevar algún disco, alguna remera Y bueno, a ver si... El disco lo tiene indudablemente porque escucha las canciones Pero una remerita, algo Sí, alguna remera, a ver si se da el sueño de que podemos tener cualquier músico Que haga un gol y saque la remera de revanchista Creo que sería soñado para todos Porque vos, Fer, sos una especie de futbolista frustrado, ¿no? Así es, sí, sí, yo soy un futbolista frustrado ¿Hasta dónde llegaste a jugar? No, no llegué a jugar, o sea... Ah, bueno, como yo que soy... Pero no, nada que ver, o sea, no llegué nunca Porque capaz me tenía que dedicar a la música Y gracias a Dios se está dando Que cada día nos está yendo mejor con la banda Eso nos da una gran alegría Así que nada, y relacionarlo con el fútbol Es un poco cumplir esta frustración que tengo En no haber sido jugador de fútbol ¿Es cierto que coleccionás camisetas? Sí, 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 tengo una gran colección ¿Cuántas tenés? Y en este momento debo estar rondando las 500 Las vengo coleccionando del Mundial 94 Así que tengo una gran colección En base a las que me compré Y las que me fueron regalando de a poco Ajá, ¿y del Pipa tenés alguna? No, no, todavía no Espero que en algún momento poder tenerla No, no, una de Juventus y una de Argentina, por lo menos Sí, sí, de Juventus y de Argentina tengo Pero bueno, ojalá que... ¿Y cuál es la más preciada, Fer? Porque toda colección tiene algún objeto Que vos decís, esta, esta ni por todo el oro del mundo Yo colecciono camisetas de fútbol japonés De los años 90 De la época que jugaba Ramón Díaz, ponele Claro, sí, por ejemplo tengo esa remera de la Shokojama Marino ¿Qué coleccionás peli? Camisetas de fútbol, tiene muchas de Japón de los 90 Japón de los 90, ¿y qué fumás? Cuando mientras coleccionás todas esas cosas Estás re loco este muchacho Qué rareza lo que colecciona Bueno, no, son muy lindas Las mejores casacas son esas Perfecto, escúchame, revanchistas Tiene un show ahora el 23, ¿no? En Delviso El 23 en Delviso Después vamos a estar el 21 de abril Tocando en Uniclub Más adelante vamos a estar tocando en Niceto Y bueno, y todo lo importante que lleva todo esto Es que este domingo vamos a estar grabando un tema Que le hicimos a la Selección Nacional Muy bien Que es en apoyo a la Selección Nacional Mostrando que capaz tenemos que unirnos todos En un mismo grito Porque por ahí a uno le puede gustar o no Como juega la Selección Pero hay que ganar Cuando llega el Mundial Hay que alentar y no criticar tanto El estribillo Cuando termine Dice era por abajo, era por abajo o no No, no Es un chist No, sin crítica Hay que alentar a la Selección Muy bien Y cuando termine el Mundial Hay que seguir alentando al país Porque cuando termine el Mundial Seguimos siendo argentinos Y tenemos que estar muy unidos Para que esto funcione en todo aspecto De Italia te llamó alguien, ¿no? ¿Estás listo para responder una nota en italiano? Y le tendría que preguntar a mi abuela Ayer cuando veíamos las notas En los portales de la Juventus Le preguntaba a mi abuela Le decía No, no, lee ¿Qué dice acá? Y me leía, me la traducía Y me decía Dice tal cosa Y dije Bueno, está bien Entonces se llegó al mensaje a Italia también Qué grande Mirá, revanchistas A través de una frase El Pipita Higuaín en su Twitter Agradeciendo su convocatoria a la selección Termina siendo conocida en Italia Y acá a pasos agigantados Una carrera impresionante Que arrancó en 2012 Y que tiene un futuro Ya un presente Pero un futuro Impresionante también Y qué bueno que el rock Le vaya ganando a la cumbia Sí, eso es lo que iba a decir Eso me gusta Que el rock le gane a la cumbia En la selección Y metiendo un poquito Ahí hay que Años de cumbia Ahora empieza para asomar el rock a rock Mirá que yo soy del rojo y fanático Revanchistas 1 Princesita Karen Acero Claro, pero digo No Ahí hay que desafectar De la selección al cuna bueno Que es el que nos mete la cumbia Sí, sí Te ves El cuna Por ahí tiene que ganar El Pipita Higuaín En la convocatoria Que le vaya bien De la mano de la suerte Que trae el rock ¿Viste? Es verdad Es así El rock trae suerte Porque el rock Dice todo lo que uno siente Y por ahí Eso es lo que necesitamos En este momento Escuchame Fer Por último Sonia Bola Ya sé que ya En la parte futbolística Estás afuera Pero ¿De qué te gustaría jugar? ¿De qué juegas al fútbol? De 9 Juego de 9 De 9 Bueno Tendrías que sacar Ir de 9 Al mundial de Rusia O tocar con revanchistas En la cancha de River Con 60.000 entradas vendidas No Yo creo que Hoy para mí Lo más importante Es esta banda Ah bueno Hemos cumplido Hemos cumplido muchos sueños Tocamos en la cancha de Boca Así que ahora Para la otra mitad de la banda Nos queda tocar en la cancha de River O sea que El sueño sería ese Y bueno Lo importante no es Solamente cumplir el sueño personal Sino cumplir el sueño De mucha gente Y también expresar un mensaje Porque nosotros Dejamos un mensaje Y la música Es el vehículo Del mensaje Que queremos dar Y queremos que el rock Le dane terreno No a la cumbia Que el rock ocupe el lugar Que tiene que ocupar Que es el que merece Que es el de la expresión De los sentimientos puros Que tiene una persona Fer Estupendo Felicitaciones Entonces reitero En el tweet De Pipita Higuaín Por su regreso a la selección Cita una frase revanchista Vamos a buscarle al Pipita Para generar un encuentro Seguro que Hay que hacer un encuentro Que se pague un par de ¿Cuántos son en la banda Fer? Nosotros somos Siete Ay la concha Además está por ser papá El Pipita está concentrado Pero son muchos Le iba a proponer al Pipita Que pague unos pasajes Para que vayan a dar notas A Italia A los revanchistas Siete Son los auténticos decadentes Los muchachos Bueno nos pagamos La mitad de nosotros Muy bien Ahí está Tres y medio Tres y medio Me parece bien Fer Suerte en los shows Que se viene Avisanos cuando llegan a Niceto Y todo lo que se viene Con revanchistas Una banda que Aquí en Mega Vamos a estar pendientes Y cerca Porque son una de las promesas Del rock argentino Te mando un abrazo Abrazo enorme Bebe Nos estamos viendo Que siga siendo rock Tantiaguri Y que sea rock Como decía el Carpo Chau Nos vamos con Raíz Uno de los temas De revanchistas Para mí Higuaín Quería citar a la 25 Pero el Roy metió revanchistas No Mamuska Mamuska Enferma a la 25 Quiere que todo sea 25 Pero no Creo que en italiano Es Radice Digo por las dudas Esto Esto de revanchistas Radice Diría el Pipite Higuaín El Corriere de la Sela Cera 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 Bueno La puta madre No meto una hoy Esto es revanchistas Sonando en Mega Con Raíz